¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Dead by Dead Lake. Dos cositas les voy a decir primero. Hoy les traigo dos partidas, una con Cloud Dead, otra con el Sabueso, una de Superviviente y otra de Asesino. La primera con Cloud Dead es una partida super clean, la primera de las partidas super clean que tengo con un Superviviente. Si me mueren dos, no pasa nada. Puntito, super farmeable, super entretenido. La segunda es una partida interesante, si quieren adelantense hasta el minuto de la segunda, si quieren ver si entran al video por eso. Porque me tocaron primades, ¿vale? No podía hacer nada. Básicamente fue, me iba a un lado, uno me veía, si van todos para el motor del otro extremo, con el Sabueso que se me está dando bien. Quiero mostrarles más o menos cómo funciona una primade. Me lo dijo un chico en el chat. Che, estos se están moviendo como primade porque tenía el coso de los cuervos, tenía una perk. Ahora se las muestro. Tenía una perk. Uy, si vas para atrás mi vida. Gracias. Tenía una perk con el Sabueso que es... Esta de aquí, que es la de Espías de la Sombra, que es la de los cuervitos. Y los muy cabrones, esta de aquí, los muy cabrones, cuando yo me iba detrás de un tío, una tía, algo por el estilo, primero se movía súper raro, me llamó la atención. Y los cuervos empezaban a sonar a mi alrededor, dos o tres, que se iban para el otro lado, ¿vale? Sonaba un cuervo que el otro se estaba yendo para el otro lado y el otro agarraba, ni bordeaba la dirección del que se estaba yendo. Iba directamente hacia el extremo contrario y daba las vueltas en zigzag para que los otros le alejen. Llegaba, le pegué un manotazo a ese y terminaban haciendo uno o dos motones del otro lado, en el otro extremo del mapa. Así que fue una partida súper difícil, no hice nada, le pegué cuatro toques a cada uno y ya. Dos toques a cada uno, 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 fueron tres toques que pegué nada más y nada, eso. Así que nada, los dejo con las partiditas. Chau, chau. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo día grabando en Twitch, ¿vale? Estoy en twitch.tv barra la mouse. Estoy todas las tardes más o menos y alguna que otra nochecita. Vamos a jugar DBT hoy y llevé al nivel 15 a mi primer personaje de DBT, ¿vale? Fueron que me voy a sentar, que aquí viene la parte donde les explico y necesito razonar lo que estoy explicando porque si no mi cerebro peta. Más que nada, en el nivel 15 se desbloquean todas las perks de los personajes y lo que quiero hacer ahora es mostrarles un gameplay con las cuatro perks que me parecen más interesantes hasta ahora. Son autocuración, que vos te podés ir a un rincón y te curas lento a nivel 1. De 10%, familia permite percibir auras mientras estés en el gancho. Las horas de todos los supervivientes se revelan al resto de supervivientes y el asesino se encuentra dentro de un radio de 12 metros. Su aura también se hace visible para el resto de los supervivientes, que es súper importante para juego en equipo esta. Esto no puede estar pasando, da lo mejor de ti en circunstancias de mayor presión. El tamaño de las áreas de éxito para superar pruebas de habilidad excelentes de reparación, curación y sabotaje aumenta un 20% si estás herido. Esto es para, bueno, en realidad me voy a meter, lo conseguimos cuando rescatas a alguien, lo curas más rápido. Esta me parece más interesante ahora que lo estoy pensando. Y conocimiento de botánica, algunas plantas halladas en las hogueras para elaborar tinturas que inhiben el sangrado. La velocidad de curación y la eficiencia de los objetos curativos aumentan un 22%, ¿vale? Y no voy a llevar objetos hoy, tal vez... No, es que no necesito en realidad llevar objetos, quiero demostrar y ningún tótem. Vamos así. Primera partida de BBD. Seguramente cortaré el lapso de espera de partida, esperen que estoy medio resfriado. Ahora sí, estoy para Twitch, ¿vale? No saben que no sabemos cuál es el asesino, chicos. Como tal, la explicación del inicio siempre la hago. No sé por qué, pero estoy engripado, medio resfriado. No le hace bien al gameplay y eso, pero bueno. ¡Ostras, qué cadera! What the fuck? Ah, listo. ¡Qué caderotas, eh! Defectois. Shane... Shane Romero, se llama esta chica. Madre mía. ¿Y esta qué le pasó al cuerpo? Como que piernas muy chicas para cuerpo tan largo, ¿no? Mira, ¿qué pasó ahí? Bueno, iba a decir una tontería, pero mejor no. Voy a... Quiero completar un poquito más de esta red de sangre porque quiero esto de aquí. Que es pila de larga duración. Un modelo reciente de la pila que dura más tiempo. Añade 6 segundos de uso a una linterna. ¿Te da el juego? Bueno, en realidad tiene dos lados. Pero bueno. Vale, vale. Estamos dentro de la partida. Vamos a ver qué hacemos. Quiero hacer reunidos. Así que voy a buscar a mis compañeros de primeras. ¿Por qué? ¿Hacia dónde se cierra este mapa? Este mapa trae conflictos por el tema de la niebla. Que es difícil saber hacia dónde se... No, no... ¿En serio, men? Audaz, me dice. Me dice que el asesino ya está cerca mío. Ni me moví, pero bueno. Vamos a buscar un motor. Vale, ya sé dónde anda. Vamos para el otro lado. Juego de forma un poquito cobarde este juego. Se van a... Ya colgó uno. Qué genial. Va a ir a descolgarlo un compañero. Hay uno haciendo un motor. ¡Ah! El de las horas está súper bien. Pero que es súper bien, ¿eh? Vale. Este empecé... Creía haber escuchado latidos, pero... Sé que tengo que ir en aquella dirección. Así que vamos a darle a este. Uy, por ahí está muy fuerte el... ¡Wow! Qué velocidad, ¿no? Vale, aquí está la puerta de salida. No quiero correr. Ahí dejo tirada una. Hay muchos asesinos que están haciendo ahora eso de tirar primero a la gente. Y luego pasarlos a buscar, quedarse campeando. No me gusta nada eso. Con respecto al juego. Pero bueno, no sé. No me sé los nombres de los supervivientes. Entonces, me imagino que en un futuro me lo empezaré a saber. ¿Aquí abajo qué hay? ¿Por qué veo todo oscuro de repente? Ah, vale. Aquí ya vienen a buscar. Nada, nada. Escucho... Debe de ser una peg del tipo que le baja la visión cuando alguien entra aquí. Pero bueno. Eh, mis compañeros están súper bien. No sé. Como... ¡Ah, hay un topdem! Vale, voy a... Voy a quitarlo. Vale. Voy a quitarlo porque estas cosas son súper molestas. No vengas para acá. Fue hacia la derecha. ¿Viene para acá? ¡Ah, qué bien! Tiene una perpa para revelar cuando le están quitando tótems. ¡Qué bien! Vale. Así que en esta partida no podremos hacer lo de los tótems. Muy bien. ¿Habrá un motor aquí dentro? ¿Rogaría que sí? Porque si hay un motor aquí adentro la verdad me lo soluciona bastante la partida. El asesino está aquí abajo. ¿Vale? Vale. Se fue hacia la derecha. Hola. Vienen para acá. Eh... Voy a saltar aquí. ¡Adiós! Lo dejé recolgado. ¿Me sigue persiguiendo? ¡Ostras! Voy a hacer todo el rodeo. ¡No, no, 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 no! Es... Es el... Es el deterioro. No sabía cuál era. Nada. El deterioro es... Es un bicho muy asqueroso en cuanto a... A persecución. Una vez que te agarras, muy difícil. Están todos con el tema de los motores. Mis compañeros. Lo bueno es que los veo a todos por el tema de las auras. Se fue corriendo hacia allá el tipo. Y... Nada. Es que es muy difícil escapar de un deterioro. Nada. Aquí a esperar a que... A que me rescaten. Che, y si me ayuda alguien, digo... Ahí viene alguien, pero... Me está persiguiendo a aquel. Me tengo que curar, eso sí. Gracias. Gracias. Me voy a buscar un motor porque no estoy haciendo motores ni nada. Simplemente me voy a curar. Vale. Hay un motor por allá. Tiraron a alguien. Perfecto. El tema de la curación es importante porque te da dos posibilidades de que te pegue. Y el deterioro este es muy peligroso cuando... Cuando te pega. Tú... Vale. Yo me ocupo del motor. Tú voy a ocuparte del compañero ese. Aunque creo que el tipo este era el de las perks de... De tal. Así que... Voy a ponerme a arrullar este. Ya que estamos. Y... A traer un poco la tensión. Como está justo en el medio. No sé si... Si cunda, pero... Vale. Ha ido corriendo. Va a ir hacia la derecha, supuestamente. Así que a mí me va a dar tiempo de arreglar el motor. Si lo puedo arreglar entero, estaría bastante bien. La... La golpeó justo detrás de mí. No vengas hacia acá. Uy, qué bien. Está viniendo hacia acá. Uf. Jolines. Qué felicidad. ¡Wow! Vale. Vale. No quiero ir hacia el compañero. Así que... Está. Buena, crack. Nice. ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Qué tal? De frente me lo encontré. ¿Sabe jugar el tipo, eh? Está. Este N es lo que rebota en las paredes. Así que me voy pirando de aquí lo más rápido que pueda. Y... Ahí. Creo que no sabe qué es por aquí. Lo sabe. Vale. Me voy a curar porque... Tengo... Voy a tener problemas si no. ¿Vale? Vale. Me volví muy bueno con el tema de... De la curación y pegarle los puntos esos, eh. Vale. Tiro a uno. Voy a ver si puedo volver al motor que estaba haciendo. Me ve desde una distancia extraordinaria. Al tipo este. Cosa que debe tener una perra de visión. O el de la niebla. Porque me ve cuando... Yo no lo veo. ¿Ven? ¿Ven? Eso es lo que me preocupa de este tipo. ¿Está cerca? ¡Lo sabía! ¡Ah! Toma. Lo bueno es que... Si usa la habilidad del deterioro... Tiene problemas... Por el tema de las paredes. ¿Saben? Así que... Si estás enfrentando contra él... Eh... Si te estás enfrentando a él... Está bien... Llevarlo a una pared. ¿Me ve? Si me revio. Pero me revio, eh. Adiós. Pasó corriendo al lado mío, quizá. ¿Vale? Este de aquí... Es una tontería ponérselo a hacer porque... Estoy en medio de todo, ¿sabes? Pero bueno... Lo rugeo. Me pone muy nervioso ponerme a hacer estas cosas aquí en medio de la nada porque... Lo acabo de ver pasar. Está corriendo ahí en medio de la gente, ¿sabes? Adiós. Con el deterioro traten de ir contra las paredes. Porque al tipo se le da muy mal, la verdad. El tema de rebotar contra una pared. Se hizo... No sé quién se hizo el motor tan rápido, pero concha su madre. Qué impresionante. Qué impresionante, güey. Me voy a meter aquí dentro a ver si hay algo interesante. Voy tirando este pared desde ya. Y... Y... Y vemos... Y no hay nada. Tiró a alguien. Me gustaría encontrar el último motor. No los voy a engañar antes de ir a salvar a esa persona. Porque... Podemos rusharlo. Y sería... Una victoria arrasadora. ¿Vale? Vale. Me voy a hacer esto. Hay dos tipos haciendo el motor. Así que a mí me corresponde... Ir a ayudar a la chica esta. Se murió. Así que nada. Me llevo la caja de herramientas para mí. Para después. Dice que la salida está en aquella dirección. Así que... Nos vamos... Vale. Encontró el palé. Que estaba al lado mío. Y... Somos un montón de gente corriendo a... A la salida. El tema es que recuerdo que estaba por acá. O no. ¿Dónde estaba la salida, güey? Aquí. Lo voy abriendo. Joder. Vale. Voy a ponerme a abrir esto. No lo escucho. Así que... De pronto lo estoy abriendo bien. ¿Tanto tarda? ¿En serio? ¿Tanto tarda? ¿Vale? Creo que eso da un aviso. Así que... Nice. Y me piró. Adiós. Que les vaya bien. Y partida easy, clean. Primera. Las perks se vieron. Así que... Nada. Espero que les haya gustado mucho esta partidita. Salió super clean. Así que... Nada. Por cierto. Haz clic aquí para charlar. Punto tv barra lamas. Sonríen. Así que nada. Eso. Tengo 16.000 puntos. Que me los voy a ir gastando en el killer. Y... Nos vemos después. Chau, chau. Así que nada, chicos. Las partidas que gané así, victoria de rollador, la gané con el sabueso. Así que... Nada. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de DBG. Dead by Daylight con el sabueso. M2 para la campana, ¿vale? Vamos a ver si encontramos a alguien. Chau, le están cagando. ¡Eh! Los cuervos. Ojo. Los cuervitos. Ahí hay uno. El tema es que... Toma. La primera en la frente. Nada. Y... Me la deja fácil para perseguirla. Me acaba de tanquear a alguien. O sea... Se me acaba de poner... No. A esa ya le di un golpe. ¿En serio? No. Pensé que había venido por aquí. Así que... No. Vale. Lo de los cuervos está súper bien. No sé quién... Dónde se rompieron las manos con el tema del... De la reconstrucción. Este motor está medio... Vale. No veo a nadie. Los cuervos ya están para avisarme. Así que... Vamos a ver si funciona el tema de los cuervillos. Este está... Dos encima de un... De un motor. Esta va a ser de esas partidas donde... Donde... Se ponen a hacer los motores a lo degenerado. Así que... ¿Yo pegué? No. Bueno. Ya se clavaron un motor esta gente. Capa. Va a ser una partida difícil, ¿eh? Vale. Te veo. Spark. Vale. Le emboqué una. Por ahí salta palé. Ah, no. Este es más... Más chanchurrón. Vale. Vino para acá. Vino para acá y para acá. Saltó esto. Saltó la ventana. Se mandó para abajo. Ah, no. Para el costado. What? Vale. Y no sé de dónde vino el... No sé de dónde vino el tema de... Bueno, ya sé que uno tiene un golpe. Así que... Quedan solo dos motores. Ostras. ¿Cómo va tan rápido esta gente? Todavía no me cargué a ningún... Un golpe a cada uno puedo darle ahora. Ojo. Vamos a estar dando círculos aquí toda la vida. Toma. Por estar dando vueltas alrededor de la nada. ¿Otro más? ¿Otra vez? Nada. Qué bueno dando vueltas el señor este. Toma. Por cabrón. Por lo menos a ti te cuelgo. Y si es necesario te campeo. Por cabrón. Tratándose el culitos. Pedazo de generado. Qué raro que no fuese G, ¿no? Y toma. Para que atices. Miren. Por ahí lo campeo. Vi todo. Es que van muy rápido estos granujas. De poco pelo. Mira. Este ya se lo terminaron. Eh. Espera un momento. Yo hice mucho quilombo recién. ¿En serio, mi niña? No me espero ni a que me vaya. Va a pegar la vuelta por aquí. Ahora por aquí. ¿Qué leches está pasando allá atrás? Ostras. Va a ser paleno. Sí. Iso paleno más. Nada. Eso de transformarme solo para. Nada. Que la voy a perseguir hasta el fin del mundo. De ser necesario. Pero. Bueno. Esta gente ya terminó el. Ya se pasó el juego. Carajo. Wow. Nada. No pude hacer prácticamente nada. No sé a qué nivel está esta gente. Pero. Wow. Wow. Las vueltas que pega. Las vueltas que pega esta chica. Paso a romperlo. La voy a perseguir hasta el infinito. De ser necesario. Que ya sé. Que está ahí. Que la estoy persiguiendo. ¿No ves que la veo? Bueno. Nada. Que me llevó a los demás. Por. Con dos cojones. Nada. Que te voy a seguir persiguiendo. Mi vida. Tú déjalos. Chao. Suerte chicos. Que les vaya bien. Putos. Todos. Es una pre-made. Que quede. Alta pre-made. No mames. Que pre-made asquerosa wey. Wow. Uy. Uy. Sí. No puedo. Lo pego. Junto. No. No. Palé para que respete Es que me tiró un palé en la cara ¿Saben? Me pegó media vueltita para el padé Qué entretenido Éxito Sex Y buena gente, ¿saben? Es que Que quito Que quito cuando estás jugando Solo y te tengo una prueba Nada chicos, nos vemos después Nos vemos después La voy a subir porque quiero mostrar una prueba Qué cosa aterradora